Vamos a hablar con un jugador de la selección, de la selección que va a jugar a los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar con Santiago Gese. Santiago, ¿cómo te va? Marcelo Palacio aquí en Radio La Red, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Escuchamos una cosa, ¿hay programas deportivos así como Radio La Red? ¿Hay programas deportivos allá en Grecia? ¿En los olimpíacos de Grecia? La realidad es que hay muchos medios partidarios del club, pero te voy a ser sincero, no escucho la radio porque en el idioma es complicadísimo. Me escucharon a nosotros a ver cómo turacán, cómo andan los equipos del fútbol argentino, ¿no? Sí, sí, siempre hay que mantenerse informado, pero como te digo allá es muy difícil. Escuchame, el otro día cuando me decían los chicos de producción, y yo repasaba para iniciar la charla de esta convoque, vas a ir a jugar a los Juegos Olímpicos de Mascherano, de la selección que ganó los Preolímpicos, que se ganó el lugar para ir a París, y estaba repasando algunas cosas, figura contra Fernández Bache allí en Turquía. En Inglaterra le hicieron cuatro a la Aston Villa, hiciste un gol y fuiste la figura. Y en la final, asistencia en el minuto 120, cuando se terminaba todo, contra la Fiorentina para que saliera campeón tu equipo. Bueno, en poco tiempo estás destacado, te ganaste un lugar allí en la Liga Griega. Sí, la verdad que lo que se vivió ahí en los últimos partidos, digamos, de Conference League, tanto en lo personal como, bueno, en lo grupal desde ya, pero en lo personal sí me ha tocado vivir los últimos partidos cosas muy lindas o soñadas que uno quiere que le pasen, y cosas que tampoco imaginaba que me podían llegar a pasar, como es la realidad, que, bueno, me tocó ser protagonista dentro de todo en los últimos partidos de las cosas que nos jugábamos, y, bueno, la realidad es que hoy, hoy te lo vuelvo a decir, no me lo imaginaba, y estoy muy contento por lo que se logró y por el presente, que, bueno, gracias a Dios me pude afianzar en la Liga y en el equipo, y nos jugamos cosas muy grandes a nivel internacional. Estamos hablando con Santiago Gese, el exjugador de Colón, el sobrino del turco Mohamed, ¿no? Sí, 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 sobrino. Exjugador de Huracán. Sí. ¿Qué dije, Colón? Ah, no, de Huracán, de Huracán, no, no. No, no, estás loco, el hincha de Huracán te ama y sigue también permanentemente. Escúchame, Santiago, y fue sorpresivo, porque viste que se empezaron a bajar jugadores y salió como alternativa. ¿Vos sabías que te tenía siempre en el radar, ahí, Mascherano? La realidad es que me había sentido muy bien en los entrenamientos y en los amistosos que nos tocó jugar en la última convocatoria, y, bueno, yo, a mí cuando recibí el llamado de él y me dijo que iba a integrar la lista, te voy a ser sincero, no me fijé en si alguien se había bajado, o si había entrado por algún compañero. La realidad es que, bueno, que me tocó integrar la lista anterior, que era una de las definitorias, y, bueno, estaba muy contento con la imagen que había dejado, y, bueno, obviamente que a uno le alegra el doble después de tener el resultado de poder ir a los juegos. Yo, la verdad, te voy a ser sincero, estoy contento por haber integrado la lista. Después, si me tocó entrar porque alguien se bajó o no, es algo que... Pero es una lista con nombres, Santi, ¿eh? Es una lista con muchos nombres, ¿eh? Desde ya, desde ya, pero bueno, creo que... Que, bueno, que ya el integrar la lista, ¿viste? Uno intenta como que sea un premio a lo que uno hace día a día. Después, bueno, me sentía preparado porque sabía que, bueno, que podía llegar a pasar esto, o también me sentía preparado en caso de... De, bueno, de estar en la lista principal, por así decirlo. Santi, más allá de que el fútbol en un juego olímpico compite con las maneras del fútbol, más a distancia y demás, ¿te gustaría involucrarte en lo que es el movimiento olímpico, la Villa Olímpica, la vida de otros deportistas, que son muchos de ellos amateurs? Sí, obvio. Por más que sean amateurs, creo que ya lo que es los Juegos Olímpicos, porque también, bueno, están los amateurs y van a haber grandes figuros también en distintos deportes. Creo que es una experiencia muy linda y algo en lo que todos quieren participar. Sin sacarle a lo que decían los jugadores de la selección mayor, que a cada uno que le preguntaban quería ser parte. Entonces, es estar en un lugar privilegiado. Y, bueno, también uno sabe la calidad de deportistas que hay en otros deportes, y, bueno, sin sacarle mérito a los amateurs, obviamente. Y que haya campeones del mundo en el plantel de ustedes, que esté Otamendi, que esté Julián, que esté Rulli. ¿Genera un poco el contagio y la mística y el efecto de ese equipo campeón del mundo, que es el orgullo de todos para ustedes, que son jóvenes? Sí, totalmente, totalmente que a uno le genera un orgullo poder ya compartir el día a día y también demostrarles a ellos que, bueno, ellos vienen de básicamente tocar el cielo con las manos y, aparte de dejar todo rompiéndose el lomo, entonces uno como que siente también que le debe mucho a ellos y que quiere que también le vaya de la mejor manera a ellos, como para demostrarles también, creo que sería algo lindo devolverles una alegría y demostrarles que, bueno, que hay chicos que también quieren empujar y estar a la par de ellos. Santiago, ¿cuánto te fue moldeando en tu forma de jugar, en tu personalidad, que con tan solo 20 años creo que tenías recién cumplidos, cuando te eligieron capitán en Huracán? ¿Cuánto te formó eso de cara al futuro para todo lo que está viniendo ahora? Creo que el ser capitán de un equipo, primero que nada te va formando en lo que es la persona porque necesitas ver las cosas de algún punto de vista distinto, yo tenía 20 años y capaz no sabía lo que era el mundo de tener una cinta de capitán, de estar en cada charla, intentar aportar o estar en cada detalle, entonces yo creo que la cinta de capitán, también como me había tocado tenerla a mí, yo tenía compañeros que sin tener la cinta eran capitanes adentro del estuario, como me pasó con Tobio, por ejemplo, con el flaco Perolla en su momento, intenté agarrar las mejores cosas de ellos o copiarlos, intentar los mejores ejemplos e ir involucrándose en cada charla, sea con técnicos, dirigentes, con los más chicos, intenté ir por ese lado primero para ir fogeándome y después, bueno, me tocaba mucho cumplir el rol de ser el nexo también con los más chicos que subían y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda y como te vuelvo a decir, me aportó más desde lo humano que desde lo futbolístico. Santi, sé que varias veces habían trabajado con Mascherano, un medio campo con vos y con Alan Varela y de a partir de ahí, como suele decir Balazón en nuestro comentarista, la suelta de Palomas, ¿no? Con Thiago, con los demás delanteros, con Beltrán y demás y quiero preguntarte, hace un tiempito que estás ya en el fútbol europeo, sé que también hay clubes de ligas importantes que se han fijado en vos para el próximo mercado de pases, quiero saber si creés que el fútbol va hacia ese tipo de mediocampistas, hacia los mediocampistas que pueden cortar, que pueden jugar, que pueden pasar y también llegar al área, como ha sido tu caso. Yo creo que, o sea, no sé qué responderte porque también cada técnico, ¿viste?, juega con las características de cada jugador o creen un volante que sea un tapón y tener uno que haga más recorrido, pero creo que yo que el técnico busca el jugador más completo para cada posición y yo creo que el jugador, cuanto más completo sea, mejor para el técnico para poder estar en cualquier tipo de objetivo para el partido en lo que se plantee. O sea, la respuesta sería que lo que yo creo es que hoy en día se busca o se quiere llevar al mediocampista con la mayor cantidad de objetivos a cumplir para que sea el mediocampista más completo y que pueda aportarle mucho en sus características para cada partido. Estaba pensando y repasando los convocados de este equipo y por un lado nos da la confianza de tener un gran equipo. Sí. A la altura de una selección, de un país que es campeón en el mundo, que es campeona de Copa América y que ahora está disputando ya mañana zonas definitorias de la Copa América. Entonces nosotros tenemos una selección encima con alguien como Mascherano que ha querido formar, no llevar juveniles, sino llevar una selección potente. Pero a la vez, el tener un equipazo, como se dice, como se decía, ahora, ¿qué le dirían Hugo? ¿Equipón? No, no. Ese es gol y gol y gol. Bueno, un equipazo, digo, también te genera el desafío que tenés que, no sé si la medalla de oro, pero tenés que traer una medalla. ¿Se entiende? Digo, cuanto más tenés, más confiado por ese está, pero más obligación también. Sí, comparto totalmente. Por eso cuando me preguntaron lo de las grandes figuras, dije como que el futbolista que hoy va a representar o los que nos toca representar a Argentina en los Juegos Olímpicos, también siente esa parte de, bueno, querer demostrarle a los futbolistas de la mayor que tenemos el mismo deseo y el hambre de querer ganar todo como ellos, porque ellos creo que lo que están haciendo es algo que, bueno, que se les va a tener que agradecer de por vida, porque lo que hicieron para todo el país fue una locura. Entonces uno tiene las expectativas más altas para que ellos también se fijen que los que vienen atrás de ellos tengan el mismo deseo que ellos nos demostraron a todos. O sea que yo, cuando arranqué el reportaje con vos, decía figura contra Fenerbahce en Turquía, en Inglaterra le hicieron cuatro a la Stone Vila, un gol y figura fuiste vos, y la final la asistencia que habías metido contra la Fiorentina para ser campeón. Yo arrancaba de eso. Yo digo, con eso ya me alcanza, no sé, en Huracán me alcanza para ser seis meses titulado. ¿Allá te alcanza? ¿Con eso o tenés dos partidos nada más? Y es un nivel de exigencia donde, bueno, Santiago Gése no importa que lo hayas llamado para la selección, o sea, en Grecia tenés que rendir, y no es como en Huracán que a lo mejor decís, bueno, tengo dos partidos que no anduve bien, sé que el tercero lo juego también. ¿Allá tenés ese hándicap, a pesar de todo lo bien que yo remarcaba de cosas buenísimas que hiciste en Olimpiaco de Grecia? Mirá, allá lo que pasa mucho es que el club es el más grande de Grecia, entonces está ligado a tener que ganar todo lo que juegue. Entonces el nivel de exigencia es que están los cuatro equipos grandes, Olimpiaco más tres, y los demás equipos, contando esos tres, te quieren ganar todos los partidos, entonces es cada partido como una... Una batalla. Como una batalla, y después obviamente que, bueno, en el medio de esos partidos que también te llevan a una exigencia alta, nosotros habíamos empezado a jugar Europa League también, y bueno, llegó un momento que nosotros no estábamos jugando semifinales de Conference League con Aston Villa, y las últimas tres fechas nos tocaban los otros tres grandes. Entonces el nivel de exigencia es altísimo, tenés que estar preparado al 100%, y también tenés jugadores que, bueno, que son, digamos, de un gran nivel, de la élite, por así decir. Entonces te están pisando los talones constantemente, entonces sí, lo que vos me preguntás, te digo que sí, te tenés que mantener en cada partido, tenés que ser muy regular para poder mantenerte, porque sí, te comen, porque primero el club demanda mucho, y también tenés un equipo que es jugadores que están siempre en un gran nivel, o por más que no tengan un gran nivel, en un partido quizá entran y demuestran lo que son. Entonces sí, tenés que estar constantemente autoexigiendo para llevarte vos mismo a un gran nivel para poder mantener el puesto. Santi, un abrazo grande, suerte en los Olímpicos, y que salga todo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. No, por favor. Santiago Gese, el jugador de Huracán, que tuvo la posibilidad de ser convocado y tener esta chance grande de jugar los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece? En un plantel con mucha figura y se han...